¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro capítulo de Resident Evil, amigos. Y bueno, vamos a seguir la historia donde se nos acabaron de llevar la niña. Y quiero, antes de empezar con el capítulo, decirles una pequeña cosita. Me di cuenta que en el anterior dije que iba a leer los comentarios para mandar saludos, pero me di cuenta que yo grabo 3 capítulos de recorrido o hasta 4 veces el fin de semana para tenerlos en la semana, ya que tengo poco tiempo. Así que no va a poder suceder eso, lo que sí me pueden dejar comentarios y cada 3 capítulos voy a saludar a 2 o 3 personas, no muchas, de los comentarios. Así que nada, como no somos muchos tampoco, va a valer. Vamos a seguir con el capítulo, amigos. Bueno, a ver, se nos llevaron la niña y ahora tenemos que encontrar esa tarjeta, seguramente para salir. Por ahí venimos, ¿no? Sí, por ahí venimos. ¿Y por acá también venimos? A ver. No, por ahí yo no vine. Espera, yo vine de la alcantarilla ahora que lo pienso. El gordito vino de acá. A ver, vamos a raíz. Exactamente, ¿qué es esto? Racco mensual junio. La respuesta es obvia para todos, correcto. El jefe de Iron es conocido por su caridad, incluyendo grandes donaciones al orfanato. ¡Es el poli... es el que nos secuestró a la chica! Avisarnos si nos hemos dejado algo, pero cuando duerme nuestro gran héroe, la ciudad de mi familia solo va a volar. ¡Es el jefe de Iron! ¡Es el jefe de Policía! ¡No, amigo! ¡Recturbio! ¡Mapa! ¡Bien! ¡No puedo creer, eh! Ascensor rápido a la oficina del jefe. Uso restringido. Ok. Eh... No podemos usar nada de esto. No me agrada nada de esos ruidos, amigo. Vamos a seguir por acá. Y despacito, porque acá sí que no conocemos nada. Así que es el jefe de Policía, el chabón ese. ¿Qué? Hijo... De la gran... Bueno. Caja. Una caja, hoja lata. Eliminación del equipo. Objeto a eliminar. Llave del coche patrulla. Detalle. Llave torcida no se puede usar, pero aún puede abrir el maletín y las puertas del coche con los botones. O sea que hay un coche que se pueda abrir. Vamos a eliminar esto. ¿Hay algo dentro? La llave. Una llave gastada del coche. Ok. No podemos abrir el coche. O sea, no lo podemos usar, pero podemos abrir el capó y... Son... WTF? Amigo, hay puertas que no las puedo abrir. Acá... Estamos del otro lado. Está todo muy... WTF? ¿Qué tiene ese? Se va a levantar alguno. Bueno. Bueno. No parece haber más nada acá. O sea, no, 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 no. Allá está el bicho. El de morgón. Vamos a seguir derecho. Otra puerta cerrada, amigo. ¿Es cierto esto? Todo está cerrado. Bueno. A ver, los pasillos son más anchos. Es que me parece que con este vamos a tener que pelear, eh. No va a quedar otra. Carajo, eso se siente muy azul. Se usa para eliminar toxinas del cuerpo. Ok, la azul por ahora... La azul por ahora... ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Hay más de uno, amigos. O sea, hay más de uno. Maldita. Ojo, amigos, que hay más de uno. Oh, casi que no. Bueno, ya sabemos que con dos de estas mueren. Eso es muy bueno. O sea, mueren muy fácil. ¿Cuántos habrán? No sé, porque hay dos acá. Ya matamos a dos. Podemos matar hasta dos más. Era inevitable. Este sí que era inevitable matarlo. ¿Esta puerta no llevará... a la comisaría? No, no. Estoy flasheando. Bueno, a ver. ¿Qué supone que es esto? La morgue, amigo. Carajo. No, no, no. Cerrame esta puertita. Esto no me agrada. La morgue no me agrada. No, ya no deja abrirlo más. Hasta ahí. Vamos con otro. Hierba. ¿Qué es lo peor que puede aparecer acá? ¿Un demorador gong? Ah, seguía no. Bueno, yo sé, amigos. Se llama Liker. Quédense tranquilos que lo sé. Lo que pasa es que me gusta decirlo así. No hay la puta madre. Flashé que era un bicho de esos postes, amigo. Ah, es una... Son un par de cucarachas honestas. Trabajadoras. Vamos. No sé lo que me puede salir de acá. Y lo que temíamos. Un cuerpo. Un cuerpo. Ahí está. Y yo por seguridad lo metería de vuelta adentro. Ahora sí se despierta. O sea... Ahí. Listo. Ya está. Te podés quedar ahí. No pasa nada. A ver. Sigamos. Qué nervios. Es una caja... Es una caja de sorpresas esto. ¿Eh? ¿Está vivo? Eh, pará. Se removió. Está re vivo. No, amigo. La cara de esa. Chau. Nos vemos. Adentro. Chau. A ver. Veamos. No hay nada. A ver. ¿En serio que va a estar en la última de la llave? ¿Este es un policía o qué? Amigo. ¿Qué es esa música, amigo? Ahí está la llave. Ah, lo puedo sacar más. Eh, no confío en este sujeto, eh. No. No. Tenía la pist... Carajo. Tenía el lanzagranada. Me asusté y le disparé. Ahora nos queda solo para matar a un demorogón. Oh, oh. No te lo puedo creer. O sea, ¿qué se...? Ustedes se dan cuenta, ¿no? ¿Y no me saqué vida? ¿Cómo? Bueno, tenemos la llave, amigo. Prácticamente nos permite abrir todas esas puertas que no podíamos. Y ahora se va a armar los pinches chingadazos. Sigue encerrada por el riego de muerte que debería pasar pronto. Es muy probable que me voy a ir atrás a apagar las luces. El fallido era un conocido cleptómano encarcelado en varias ocasiones. Robaba hasta en la cárcel. Aunque eso encajaba con su diagnóstico clínico. O sea, que hay alguien acá todavía. Sí, tenemos que tener... Mucho. Pero mucho. Eso es un... Otro, ¿no? Amigo, ¿esto está vivo? Oh, y otra vez me van a hacer cagar todo. Amigo, eso está vivo, ¿eh? No, 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 no. No saben. Lo cagado que estoy. ¿Qué es esto? Polvora, bien. Ustedes no se dan la idea de lo cagado que estoy, amigos, ¿eh? Uno más, uno más, uno más. Bueno, eran tres. Por suerte teníamos balas suficientes. Maldita cosa horrorosa. Horror, horror, horror. Bueno, vamos a cambiar de arma ahora sí. Porque ya veo que nos pasa lo mismo. Y somos hombre muerto. Bueno, conseguimos la llave roja. Espera un segundo. ¿Había algo con llave roja de este lado? ¿Qué significa esa musiquita? ¿Qué significa esa musiquita? Ah, ahora sí están levantados, ¿no? Claro, hice un quilombo. Acá. Vamos a usar esta. Que era la parte donde no podíamos ir. Y a ver qué nos encontramos. Hierba roja. Está muy bien. Un rollo que, la verdad que, bueno. ¡Nah! Y solamente por eso... Bueno, creo que esta zona quedó más que liberada. O sea, no podemos ir ahí. Y, bueno, es el lugar también. Pero ya abrimos todo con la llave roja. Así que... Así que, mi amor... Ah, se ponía a cantar. ¡Mos! ¡Let's go, baby! Acá. Llave roja. A ver qué nos dan acá. Algo importante nos tienen que dar. Culata. ¿Y para qué es esta culata? Culata, una piedra de... Reduce la trayectoria. Para la G... GM79. No la tengo esa arma, ¿sabés? Me tuve que ir de la comisaría. Ah, necesitamos guardar cosas urgentes. Más pólvora. Carajo. Y la palanqueta. Esto nos dará electricidad, supongo, a toda la... La comisaría, ¿verdad? Me parece que sí. Sí. Y acá podemos volver. A ver. Por lo cual es genial porque nos va a permitir guardar todas esas cosillas que tenemos de más. Un momento. Un momento. La comisaría. No, 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 no. La comisaría, amigos. Esto es genial. O sea, volvimos más rápido de lo que pensábamos. ¿O no? Ah, no, no es la comisaría. Es como una parte... O sea, está todo unido. Eso es lo que nos da a entender. Correo electrónico del jefe Irons. Como agradecimiento por su apoyo, increíble. Reza un pequeño depósito en su cuenta para su uso privado. Espero contar con usted para mandar vigilado a los suyos, sobre todo a los que sobrevieron a la mansión. El invierno es si es necesario. He tenido problemas en la sede de Umbrella. Los de arriba quieren quitarme el fruto de mi investigación. No obstante, estoy tranquilo. Esto acabará pronto. Siga haciendo lo que le diga y todo irá bien. Encárgase de la seguridad de mi laboratorio. Que sus embierros disparen en el acto a cualquiera. No importa si matan a alguien, ni si son de Umbrella. Estoy a punto de terminar G. Ningún imbécil se interpondrá en camino. El jefe ya lo sabía. Puedo hacer las pilas y haga su puto trabajo. Le he dicho que hay que quilar las cloacas. No sabe que en un momento clave para mí. Puedo pagarle lo que sea una vez lo consiga. Pero no antes. ¿Por qué no lo entiende? No olvide que es usted prescindible. Este no es el mismo lugar. Este es otro lugar. Vamos a hacer algo. Vamos a guardar todo acá. Y bueno amigos. Me despido. Hasta acá llegó el capítulo. Un capítulo muy copado. La verdad. Nos enfrentamos a varios likers. O de Morador God. Como ustedes lo quieran decir. Así que nada amigos. Si les gustó y llegan hasta acá. Déjenle un me gusta. Un comentario. Y compártanlo con sus amigos. De cualquier ciudad. No bueno amigos. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye.